El día 29 de mayo del año 2022, a eso de las 17 horas aproximadamente, en la ribera del río El Volcán, en la comuna de San José de Maipo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un destacado basquetbolista de Puente Alto. Se trata de Mauricio Ortega, de 25 años de edad. Había desaparecido un par de días antes luego de haberse encontrado con su pareja, un cabo segundo de carabineros, con quien llevaba una oculta relación sentimental desde hace algunos meses a esa fecha. La que se había vuelto inestable debido a la infidelidad del uniformado. Una investigación deficiente, que siempre buscó proteger al funcionario policial, acusa su hermano Richard Ortega, quien apunta directamente al cabo segundo como responsable de su muerte, al verse amenazado por Mauricio con hacer pública su homosexualidad dentro de Carabineros de Chile, mediante un video íntimo que éste habría grabado sin su consentimiento. Este lunes 15 de enero, a partir de las 22 horas, en los lunes policiales del comisario y por las pantallas de Clip TV Chile, estaremos junto a Richard Ortega, quien nos relatará todo lo que ha ocurrido hasta hoy en este caso. Pero además, este lunes tendremos una visita especial. Estará con nosotros en las pantallas del comisario don César Viernai Arregada, escritor de la Policía de Investigaciones que nos va a contar respecto de su tercera edición de Macabros. Nos comentará en qué consiste esta nueva edición de su libro y cómo podrán tenerlo en sus manos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.